Y oh, 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 oh-oh, oh, oh, oh-oh, 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 oh-oh. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver, ya-la-la-la-la-la-la-la. Lo escribo de traje, lujuria salvaje, bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real, me parece natural, letal Así te pones a bailar, que te pongas freno cuando estés con asudado Amale el video pa' sentir tu flow, diseñarte niña pa' llamar la tensión Te mantienen tensión, sin bajar la presión Tu sudor tiene que guardar y fechar la inspiración Déjame mordidita, estoy vampiro bien demente Déjame mordidita, en lo oscuro y sin la gente Déjame mordidita, te despacito y brucamente Déjame mordidita, amarradito bien demente Déjame mordidita, toda la noche, todo el día Vamos a bailar, en la mordidita